Marvel Spider-Man por fin tendrá su esperado lanzamiento en solitario para PlayStation 5. Esta mañana, Sony anunció que el videojuego del superhéroe llegará a su sistema de nueva generación, abandonando la exclusividad que tenía en PlayStation 4. A finales de este mes, una versión en solitario del juego podrá adquirirse en la PlayStation Store, separándose por fin del paquete que lo incluía junto a Spider-Man Miles Morales. Además, aquellos que cuenten con una copia física o digital de la consola anterior podrán actualizar a la nueva generación por tan solo $10, en vez de comprar el juego nuevamente por $50. La fiebre arácnida no termina aquí, ya que se distribuirá un cómic gratuito que servirá como precuela para el segundo juego que llegará durante el otoño. La historieta será un regalo por parte de Marvel el próximo día 6 de mayo, fecha en la que se celebra el Free Comic Book Day.